Durante la jornada de compra y venta de bienes y servicios a precios especiales, se busca apoyar a la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno, fomentar el comercio formal y respetar los derechos del consumidor. En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que se espera igualar e incluso superar el monto de ventas de 2019, que alcanzó los 117.000.000 de pesos. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, indicó que el cuidado de la salud, el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y el consumo responsable son las principales expectativas que se tienen para este año. Recordó que la jornada de oferta en bienes y servicios no significa un aporte presupuestal desde el gobierno federal. Resaltó la importancia de promover y orientar las compras en línea, realizar compras presenciales individuales sin acompañantes menores de edad y establecer horarios específicos para venta a personas adultas mayores, así como señalización y cajas específicas.